No más, de Anchorena, con Chagalli, el poder, River Truck, así, ahí va, la bandera viene a la portada por Sandra Bostertán, y el audio volviendo a la bandera argentina, y el barrilito señores, fuerte de la música, y la banda River Truck. Y sigue en Montenegro, que ahí llegan los espectadores de Corazones, y están abiertas los alemanes de La Pampa, ahí va, y las reinas que llevan el Sanchito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!